Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno que el momento sea el peor Baby que nunca falte tu cariño Baby dame un poco de tus dulces labios El tiempo siempre corto, dámelo por favor Vamos escapando con este amor de loco Detengamos del tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Tú tienes lo que a mi me hace feliz Tú tienes lo que me enamora Eres perfecta para mi Te pienso a todas horas A cada segundo yo le elijo usted Me toma de la mano, me siento muy bien Tú eres la que me relaja y me evita el estrés Sin ti mi mundo estaba al revés Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Los poderes, por ahí vienen Déjala que nadie la frene Cuando bella me rozaba el tiempo se detiene El cuerpo a solo tiene, cara linda la tiene No sale del gimnasio, bella sola se mantiene Me enloquece, ese perfume te favorece Cuando me besa me fortalece Me mira porque yo empiece Parece que esta pasión crece Todo mi respeto usted se lo merece Es Joe Randy Baby dame un poco de tus dulces labios El tiempo es que es mejor, dámelo por favor Estamos escapando con este amor de amor Que tengamos el tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Quédate conmigo Esto es una rumba cocinada en Puerto Rico Chino Venezuela y Cuba W Dímelo Motiv Que manda Chino Miranda Venezuela, Puerto Rico y Cuba Vamos a comernos toda la suba Mando Hay el químico, los legendarios Ahí nomás Cuba, tú me dices Párate de la silla Venezuela Pa' arriba Motiv, yo te lo dije Chino Miranda